La actividad de Quina más gustada por los caballistas se llevó a cabo nuevamente en Pérez Celedón. La noche del viernes comenzó con un tope de caballitos de palo donde llegaron decenas de pequeños para disfrutar de la actividad. La mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Posteriormente a eso a las siete y media de la noche arrancó el tope nocturno, el cual salió y llegó a la feria del productor general Eño. Los dedicados en esta ocasión fueron los empresarios Gilber Fernández, Rafael Fonseca, Fernando Ruiz, Joaquín Delgado, Juan Luis Artavia y Ricardo González. Como siempre muy agradecido, muy orgulloso de ser uno de los dedicados de este tope, esta vez invitado por la municipalidad de Pérez Celedón y a disfrutar con esta fiesta porque en realidad es una fiesta equina de las más grandes de la zona sur. Agradecer a la municipalidad de Pérez Celedón, a la comité de tope de Luces del Valle. Sí, estamos varias personas dedicadas en este tope, agradecer a ellos por haber visto hacia nosotros. Nosotros siempre hemos participado en este tipo de actividad, nos gusta, cada año se ve que es mejor el tope de Luces del Valle y igualmente el festival de Luces del Valle. Muy satisfecho de que mi pueblo Pérez Celedón y la municipalidad de Pérez Celedón me está dedicando, sea uno de los dedicados de este tope, claro que sí, muy, muy, pero muy alegre. Es la actividad para mí más importante a nivel de nuestro cantón durante todo el año que todo el mundo espera para venir a participar y claro que sí, nosotros, familia completa, venimos a estar con nuestro cantón y nos sentimos pero muy, muy agradecidos. Muchos caballistas de diferentes partes del país participaron. Gracias a Dios hay muchos caballos, sí la gente por el buen tiempo y creo que la organización ha venido creciendo, hoy tenemos un colapso de caballos y dichosamente queremos saber cómo salimos de esto. El tope nocturno es un tope diferente porque el tope nocturno es en la noche, es una tradición que se crió a nivel de la zona sur y es muy gustado por el caballista, por lo fresquito que es en la noche. Los caballistas estuvieron complacidos. Nos gustan las actividades y realmente hay que felicitar a la organización acá de estos eventos porque por ellos es que nosotros podemos tener el placer de asistir, ¿verdad? Y agradecerles. No es la primera vez, ya en varias ocasiones, lo que pasa que, bueno, ahora muy agradable, muy lindo está el tope nocturno, ¿va? Y para los caballos especial porque no se asolean tanto, ¿va? Ya yo calculo que es de los cinco años y hace ochenta, yo tengo ochenta y cinco. ¿Y le gusta la actividad? Imagínese ochenta de montar, me gustará o no. Creo que el cantón en estos ha puesto un cien porque al final un tope que tiene varios años y ha venido siendo un pilar muy fuerte a nivel nacional lo que es el tope nocturno, creo que ya nos estamos dando que hablar por esta actividad. Excelente, salió puntual y la verdad que viene bien ordenadito desde la salida, esperemos que así continúe, ¿verdad? Y no exista ningún problema, ningún caballista que también nos preparamos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo para venir a este tope y Dios quiera que ninguno tenga ningún problema y los caballitos también se protejan bien. Mientras que los espectadores dijeron que fue muy bonita. Simplemente va en la actividad que es bastante bonita y ya lo hacemos por tradición, entonces venimos con las sillas y todo, entonces la pasamos bien aquí. ¿Vienen entonces en familia? Sí, pasamos los primos y todo, compartimos aquí. Ah, muy bonita, todo chido, como todos los años. Está muy bonita la noche, los caballos están muy bonitos, están bastante variedad, entonces está muy bonita la noche por acá en este valle que es increíble, Pérez de León, ¿verdad? Ah, muy bonito, sí. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención? La verdad que todo ha estado bien, sí. ¿Ordenado? Sí. En esta ocasión hubo mucho orden y seguridad, pues todo el recorrido estuvo acordonado y hasta se ubicaron vallas en ambos lados de la vida.